Voy a ganar Vamos Elia Voy a ganar No, no creo Elia porque la ¿Cómo le iba a decir yo? Elia No creo porque la Yenchi es experta Vamos Elia 3, 2, 1 Ronto si usted es experta en eso Nosotras las mujeres pelamos verduras Entonces nosotros le vamos Usted es parte de la Hoi Hoi De la Hoi Hoi Vamos Elia 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 ¡Vamos Elia! ¡Vamos Elia! Tres veces mojada Pero ahora vamos a ver ¿Cuántas chicas le hizo? porque eso vamos a ver. Elías, hoy vamos a ver, tiene que ser usted con otro hombre, a ver si como es ahí. Con Esteban. Yo no puedo pelar. No, van a ir ustedes como ustedes. Ajá, ustedes van a ganadoras. No me dieron la revancha. Vamos a ver. De eso. Y mire, yo les dije, yo salgo ganando porque hasta me chupo el naranjo. Siempre ganó. ¿La puedes dar cuenta? Uno, dos, tres, ya. Sin chira. ¿Está la primera? ¿Tiene un cartagín? Vamos a ver entonces, quién se lleva al primer lugar. Vamos a calificar quién le hace menos chira, porque ustedes hicieron tramos. Ya está la Andrea. Vamos Andrea. ¿Cuántas chiras? Yo voy a revisar. Mire. Ni una. No le hice tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ella terminó primero. Bueno, ganó. Venga usted. ¿Cuántas? Soy la primera. Hola, hola la Andrea. ¿Está totalmente descalificado? Sí, porque yo he ganado en el primer lugar mañana. Andrea versus... A ver, Jensi. Espérame que había agarrado una naranja aquí chupándola y la dié. No, hombre. Vamos a ver entonces. No quiero ganar otra vuelta. Sí, voy a tener derecho a la naranja. Oiga, Jensi. Venga, Jensi. Le toca su turno. Me está retando, no yo lia. Bien, a mí. Ya le quiero ganar. Miren, estas mujeres me han dejado bateado a mí, usted. ¿Me puede robar una por ahí? Tres. Sí, hombre, son para ustedes. Viene la competencia, saca rinqui, empelar. Pero eso sí, cuidadito. Vamos a calificar, oye. Vamos, hoy, hoy. Ustedes, homi, hoy, hoy. Vamos a ir, se escuche. Que se escuche. Vamos, Jensi. Vamos a calificar. Andrea, tú puedes. Vamos a ver, ahí está la competencia. Primera. ¿Qué pasó, gente María? Tienes en las manos que terminan listos. Es liceza. Eso se llama liceza. Yo creo que... Bu, 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 bu. Cállate vos, ni para entrar en una casa para... ¿Quién ganó? Como yo salí descalificado, entonces eso quiere decir que a mí me toca, como yo soy el perdedor, pelar las últimas naranjas, pero... Ahí está, es buen trío a la cámara. Vale. Doblemente ganadora. Vaya, Karen. Póngale sabor, pues. Sabor a la fresa. ¿Y con qué? Póngale sabor a la uva. ¿Con quién? ¿Y con qué? Y hoy hago usted. A ver, vaya, a ver en cuántos minutos pela las naranjas. Van... Una cosa, usted me quiere ayudar. Parte estas naranjas y le va echando tajín. Y le vamos a ir a... ¿Hay que ponerlas en algo? No. Sí. Oye, lo va a pesar. Un portalito, un plato, lo que sé. Ya. Es que mire pues, yo veo que ustedes agarran unos grandes pedazos y por eso se los vuelan. Y usted va por pedacitos. No, yo lo vuelo. ¿No? Así es. Sabes una cosa. Quiero ver quién estaba pelando una zanahoria una vez. Allí sí me la aventajé yo. Ah. Allí sí me la aventajé yo. ¿Con cuchillo o con pelador era? Con cuchillo. Ah, con pelador es más fácil. No, es más fácil que con cuchillo. Ah, no, pero para mí es... Más fácil. Mire, estaba dándole y le llevaba unos grandes pedazos viendo yo agarrar el cuchillo así, mire. Cruzado. Toda la cascarita le volé. Sí, yo nunca había visto así que pelando. Usted estaba por ese cuchillo. Ah, usted fue, ¿verdad? No. ¿Ya apareció el peine? Estaba ella. ¿Ya apareció el peine? Parece que Ingrid está. Ah, la Ingrid. Ah, pero ahí estaba usted, ¿verdad? Sí, ahí estaba. Ahí estaba, mire. Es una vida perdurable usted, como usted sabe, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos una vida perdurable es lento. Lento, pero sí. Una vida perdurable. Es que va lento y lento. Mire, mire, mire qué bonito. Sí, y cuánto lleva ya la entrada? Naranja Victoria usted. Enfóqueme por ahí, mire cómo vamos dejando ahí las naranjas. ¿Estas? Claro que sí. Huelas. De primero fueron mangos. Ay, no, qué rico. Mira, cómo la venía. La vez pasada, oígame. La vez pasada aquí hicimos, o hicieron, ¿verdad? Porque Jensi se encargo de hacer el fresco. Ajá, de naranja. Mire, yo tengo conservada una botella ahí todavía. Fíjense, refi la tengo, mire, porque como le dije, esto la tengo que guardar porque se me va a acabar y Jensi ya no va a hacer más. Entonces yo tengo que tomarla por poquito. Y este, hicimos fresco y hoy estamos haciendo estas ricas naranjas. ¿Cómo usted, pues, Karen? Sí, yo tomé fresquito también. ¿Va a que sí, verdad? Sí. Bueno, lo cierto es que ya casi los manquitos van a estar listos y mire, oígame, se prepararon manguitos con... Manguitos con tajín, el famoso tajín. Le pusieron limón, creo yo. Sí, limón. El limón que fuimos a cortar allá. Vale, después Jensi por ahí se preparó un cafecito. Estuvo bien rico. Sí. Y gracias. Y mire, no lo esperábamos venir a esto, pues, o sea, comer mango, tomar café y hoy naranjas. Hoy naranjas. O sea, que les tocó comer, beber y chupar. Sí. Uy. O sea, de que... Uy. Te emburré, pues. Sí. ¿Y yo qué dije, pues? Lo único que... Es que aquí me topea un volado. El día, pues, se fue con el... Con... Que se va a ir con el deseo, va. Pero voy a volver. De probar el ator. ¿Cómo se llama eso? Piñuela. Piñuela. Mire, ahí me avisa, oye. Cuando venga retroceso, ahí va a chocar. Yo había una naranja volando por ahí. Tenía cuatro días de estar ahí. ¿Cuál naranja? Para que esté ahí. Pues, sí. La hemos venido a poner en molestias por ahí a Jensi. Miren, porque la hemos hecho que cuesta café usted. No, no. Y qué rame. Bueno, pues, muchas gracias, Jensi, por atendernos. Y mire, algo muy importante. Qué delicia. Este, Karen. Ah. Tenemos de caramógrafa, dicen por ahí. Bueno, sí dicen las hipotas, pero yo digo camarógrafa. Y las hipotas dicen caramógrafa. Caramógrafa. ¿Ustedes cómo dice? Camarógrafa. Quiero oír cómo dice usted. No. Dígalo, dígalo. Caramógrafa. Caramógrafa. Camadrografa. Camadrografa. Diga camarógrafa. Camadrofa. Camadrofa. Camarógrafa. Caramógrafa. 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 Así dicen las hipotas, pero es camarógrafa. Camarógrafa. Sí. Ah, camarógrafa. Ajá. Diga pues. No puede decir camarógrafa. Ahora sí. No puede. Bueno, por cierto, algo muy importante de estar aquí compartiendo con los chicos, ¿verdad? Bueno, yo me siento muy feliz, ¿verdad? De estar en familia. Así es. Y es algo que compartimos todos los días. Y le digo que se vuelve una rutina diaria de andar siempre haciendo diferentes cosas. Entre ellas, pues trabajos en equipo, ayudando siempre a las personas. Pues hoy nos hemos dedicado a hacer las visitas de casa por casa y ver en qué se puede ayudar, ¿verdad? Yo creo que Karen por ahí tiene un hinche tuyo, no sé qué es lo que quiere este. Y veo que no está algo sospechosa. No, hombre, que ya ha preparado. Yo creo que estas son las naranjas ya. Sí. Que les vamos a llevar ahí a los muchachos que están trabajando. Que están trabajando. Mira aquí él sentadito. Trabajando, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿verdad, Esteban? Sí, trabajando. Sí, Esteban. Bueno, pues. Sí, sí. ¿Y qué es eso? ¿De qué? Me guía lo que están guiando. Elías de las velas, va a bajar. Qué oscura, mira cómo, qué enfoque. Con el famoso tajín. ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es? Esta es la... ¿Quién tiene deseo de probarlo? ¿Cómo es este? ¿Quién tiene deseo de probarlo? Piñuela. ¿Ah? ¿Quién quiere? Yo no sé. ¿Quién quiere? Dicen que deja picante la boca. ¿Quién quiere? Yo no. Yo quiero, pero la tona. Yo quiero. Le va a picar, le va a picar. Le va a picar. Después queda... No tiene avispas. No, después queda un voladito aquí en la garganta. No, algún tipo como a faquita. Con un nudo en la garganta. Y son dulces. Este día, qué valor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te rasca, hija. No puedo porque es el galillo. ¿Cómo es? Ah, está sabrosa. En la carita. Entonces, le llevamos las naranjitas ahí a los muchachos. Bueno, ya le entregué ya, oye. No. Dele a la carne. Que la pruebe. Karen. Esto es que ya me picó. Quiero ver. Va porque... No, mordela. Le echó tajín. Está riquísimo. Es que tiene así como... Yo sé que a algunos amigos suscriptores se le van a antojar eso. Fue la... Bueno, estamos ahí al pendiente de todo. Y ahorita vamos a la entrega por ahí de las naranjas con tajín. Vamos ahí, este... ¿Qué hicieron el otro pedacito? Lo botaron. Déjamelo, déjamelo. Vamos ahí, vamos a agregar esto, por favor. A ver quién tiene deseo de entrarle, va. Esto es producto ahí de la casa también. Vamos a hacer la propaganda. Espérame. Ajá, le damos a Cor, no queremos. Murián. Ahí encontró su primero, eh. Ajá. No, aprobá. Ahí viene. Vaya a Manuel, ahí le viene para usted también. A Manuelito le viene el pedacito más, este... Gracias, muchachos. Esa es animada, mi amor. Yo creo que es el cortocito, es el cortocito. Se lo merece. Vaya a Temexi. El cortocito de la casa. Ahí viene el otro. Aproveben, mire. El cortocito de la casa. Ay, de veras, mamá. Échala, mexicano. Sí, hombre. Échala, pues. Manuelito, déjala a echar. ¿No le ha echado usted, mexicano? No, Manuelito, a la bechada. Ya, piñuelas le ha dado lo que me revienta. Yo tengo una queja. Yo ya sé. Agárren. Sí. Muy alto le han dejado el banco. Sí, entonces, eso no me toca estar así. No. Y si me siento bien, pues me va a tocar estar colgando ahí. Eso lo va. No es lo bonito para estar así. Colgando en tus manos. No, pero estamos de la avenida. No, pero estamos de la avenida a medir a usted. Todo le cuelga a dos pies aquí. Hasta mí que yo soy alta. Ahí va de lado, Manuel. Sí. Casi está listo. El último amarrado y sácatela. Así es. Bueno, gracias ahí a disfrutar las naranjitas, ¿verdad? Gracias ahí a The Campos, Marilú, Jensi. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias ahí por las naranjas. Gracias. Le gusta que le diga así, mire. Está se sonríe. O sonrío. Saludos, bendiciones. Y... ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Sá, sá, sá!